Quisiera saber si resultó más complicado este equipo del Forge, si esperabas que quizás podía ser un poco más sencillo para Cruz Azul, o si esperabas que fuera a complicarse de esta forma. Hola David, no, ya hoy, más allá que es una liga que está recién teniendo sus primeros años, ya hoy todos nos conocemos, hoy los videos, etcétera, sabíamos que iba a ser complicado. Lo que sí nos dio más lata fue el tema del viento, no tanto en la cancha, porque la resolvieron bien, pero sí el tema del viento fue mucho factor, sobre todo los primeros minutos jugando en contra, no podíamos sacar la pelota jugando porque se quedaba a medio camino. Segundo, ya tuvimos más control y nos faltó matar, tuvimos 2-3 como para hacer el 2-0, pero bueno, la eliminatoria como siempre está abierta y ya de local estamos seguros que la vamos a cerrar allá en Ciudad de México. Quisiera preguntarle su valoración sobre actuaciones individuales. Por un lado, vemos a un Romulo Otero muy metido, buscando la pelota, encontrándose cómodo dentro de la cancha, marcando un gol, un poco también por el factor viento, pero un gol que finalmente le da la victoria a Cruz Azul, y por el otro lado, un jugador que es muy señalado, como Luis Ángel Mendoza, que ha recibido los minutos, pero no parece marcar diferencia a favor de Cruz Azul. Gracias. Hola, León. Tú sabes que yo valoro más lo colectivo. Siempre lo colectivo va a potenciar las individualidades. Va a pasar como hoy, que Rómulo en un tiro de media distancia nos abrió el juego. Y de ahí más, empezar a decir si A, B, C, anduvo bien o mal, creo que no disparamos a los pies, no es mi estilo. Creo que en general hubo esfuerzos importantes. Como decía, el sábado tenemos que entrenar jugando, y hoy fue tal cual. Jugaron algunos 60, otros 30, para pensar en tenerlos a todos aptos, más lo que se quedaron en Ciudad de México para el día de domingo. Quisiera preguntarte, más allá del resultado que se consigue, el triunfo, igual la ventaja para la vuelta en casa. ¿Qué consideras que le faltó a tu equipo esta noche, teniendo también en cuenta las complejidades por las condiciones del clima? Gracias. Hola, Daniel. No, nos faltó esa malicia, ese espíritu asesino de definir los juegos. Porque a nosotros le decía eso pospartido. A nosotros nadie nos perdona. Nos llegan una vez, dos veces, y nos hacen uno o dos goles. Entonces, otros, si valoramos esas pelotas dentro del área y somos contundentes, hoy estaríamos hablando que la eliminatoria estaría más encausada. Esos son los detallitos, algún detalle más de oficio en el primer tiempo. Nos madrugaron en algún lateral, en una pelota que hoy, en el 2022, no puede pasar. Pero bueno, eso todo se habla, todo se revisa, y ya con el video nos va a quedar más claro. ¿Le ocupa ese tipo de situaciones que no son contundentes? Y quizá que el equipo llegó un poco sobrado contra este Forge, porque por papel son un poco superiores, y quizá en el partido de vuelta deben de mostrar esa superioridad. Y les deseo éxito, profesor. Gracias. Hola, Sergio. Los partidos hay que jugarlos. Para nada. Hoy salimos sobrados. Sí, el viento nos complicó. Nos preocupaba el tema de perder alguna pelota en salida o que fildiemos mal. Más allá del sábado, el sábado creo que el primer tiempo sí salimos sobrellevando. Total mérito de Necaxa también. No quiero demeritar. Pero sí creo que el sábado salimos, como tú dices, hoy no. Hoy para nada no. Más allá de los cambios, más allá que pocos, algunos venían con pocos minutos. Creo que el equipo se mostró, todos compitieron, y eso es lo que queremos. Ya el domingo veremos quién está bien. Y bueno, apostaremos nuevamente a seguir peleando arriba en la tabla en el torneo mexicano.